Hola, yo soy Lui HB, este es mi canal de casos y te doy la bienvenida con el caso de Ana Medina. Antes de empezar con este caso, quiero mencionar que lo hago con todo respeto hacia la víctima, que en paz descanse hacia los familiares y todas las personas implicadas. Ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a comenzar. ¿Qué es el caso de Ana Medina? Como no se tiene más información sobre Ana, vamos a pasar a los hechos. El día 17 de junio, Ana en compañía de una de sus hermanas se dirige a la FELCV, Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Me dijeron que no podían atender su caso o denuncia porque habían llegado fuera del horario de atención y le dijeron que volvieran el día lunes. Pero la tragedia no se hizo esperar ya que la madrugada del 18 de junio, su esposo en aparente estado de ebriedad le recibió un líquido inflamable y le prendió fuego mientras dormía, por si fuera poco en presencia de su pequeño niño. Fuimos el viernes a denunciarlo, pero no nos pudieron atender en la policía por el horario. Teníamos que volver al día siguiente, pero ese día la quemó. Eso dijo la hermana que había acompañado a Ana a las oficinas de la FELCV. Los gritos de desesperación de Ana despertaron y alertaron a sus vecinos, quienes la llevaron de emergencia al hospital japonés, donde fue internada inmediatamente. La declaración que ofreció su pareja Reinaldo sobre lo ocurrido esa madrugada fue la siguiente. Sufrió un accidente, ella se quemó con aceite caliente mientras cocinaba. Esta versión no fue creíble para los familiares de Ana porque él también tenía los brazos quemados. Familiares de Ana aseguraron que cuando ella empezó a vivir con Reinaldo, él no les permitía acercarse. No quería que tuviera contactos con sus parientes, pese a que la mayoría vivía cerca de ella. Cuando comenzaron a vivir juntos, él nos amenazó de muerte si tratábamos de intervenir, dijo su hermana mayor a los medios de comunicación. Las hipótesis manejadas fueron el ya mencionado accidente doméstico con el aceite caliente. Familiares también dijeron que pudo haber sido por tema de celos de parte de Reinaldo, ya que era un hombre que abusaba física y psicológicamente de Ana. También se dijo que ella estaba bebiendo esa madrugada, pero fue descartado pues un familiar aseguró que Ana no consumía bebidas alcohólicas. Un juez cautelar dispuso el día 20 de junio detención preventiva para Reinaldo, en el penal de Palma Sola por los delitos de lesiones gravísimas y tentativa de feminicidio. En una audiencia cautelar llevada a cabo en una sala del Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud, donde se recuperaba las lesiones que tenían sus brazos, mientras que su esposa lo echaba por su vida. Ana, mientras se encontraba internada, pudo decirle a sus hermanas y a sus familiares que estaban cerca, me roció un líquido y me prendió fuego para que muriera. Y pese al esfuerzo de los médicos por salvarle la vida, Ana finalmente falleció después de estar 15 días internada, producto de las infecciones provocadas por las quemaduras que alcanzaron entre el 50 y 70% de su cuerpo. Cabe aclarar que las quemaduras eran de segundo y tercer grado. Fue la voluntad del señor. Fue lo mejor porque ella iba a sufrir bastante. Una infección la atacó, con lo que no pudo y falleció. Agradecemos a todas las personas que nos colaboraron. Expresó una familiar al momento de pedir colaboración para los gastos funerarios. Los restos de Ana fueron retirados del hospital y llevada a casa de un familiar para ser velada. Y el día 3 de julio fue enterrada en el cementerio La Cuchilla. La familia de Ana, representantes de la comunidad afro boliviana, la alcaldía de Santa Cruz, apoyada por los miembros de la plataforma contra la violencia hacia la mujer, entre otros activistas más, convocaron a una marcha en contra de la violencia hacia la mujer y, por supuesto, por el feminicidio de Ana Medina. El día lunes 4 de julio. La concentración fue en la plaza del estudiante a las 3 de la tarde y partieron hacia el centro de la ciudad. Este caso es aberrante, tan horrendo. Creo que ninguna mujer merece morir quemada, carbonizada, como murió nuestra compañera Ana Medina. Pedimos justicia para este asesino. Porque no hay palabras para describir a este señor, que creo que no estaba en sus cabales para hacer algo así. Queremos que lo metan preso, que no salga y deberíamos pedir la cadena perpetua. Afirmó Adriana Peralta, directora de la Organización de Mujeres Afrodescendientes. El abogado defensor de la familia dijo que pediría que la acusación se amplíe a feminicidio. Lo que estamos haciendo como abogados y como líderes de la comunidad afro boliviana, vamos a ampliar la acusación contra este delito, establecido en la ley 348, que establece que ninguna mujer tiene que recibir agresiones físicas o psicológicas. Dijo la hermana menor de Ana. El gobierno municipal de Santa Cruz, cumpliendo con la ley nacional 348, ley integral para garantizar a la mujer una vida libre de violencia, da como fruto la creación de la casa de acogida y refugio temporal Ana Medina. Misma que tiene por objeto brindar atención oportuna, inmediata, eficiente y eficaz, sin discriminación a todas las mujeres víctimas de violencia de género. Pero un año después pusieron estas instalaciones bajo llave. Actualmente no sé si sigue en funcionamiento. En cuanto al señor Reinaldo, no encontré más información. De hecho, todo lo que acabo de presentarte es lo que existe en internet. Espero que en estos tres años que han pasado haya habido una condena. Es increíble cómo existe gente tan mala, tan enferma, tan loca, que pueda quitarle la vida a la madre de su hijo en su delante. Me indigna mucho porque tenía toda una vida por delante. Tenía que ver crecer a su hijo, tal vez tener otro, no lo sé. Pero este señor, Reinaldo, le arrebató la vida. Y lamentablemente, hasta aquí es lo que se sabe del caso. Lamentablemente hay casos así a diario en todo el mundo. La verdad, estos casos dan mucho que pensar, mucho que analizar y también mucho que sentir. Te vedamos. Gracias por ver el video.